El Monero Alberti 460 Se encontró un cuerpo sin vida de un masculino No hacemos presente en el lugar Y bueno, efectivamente Estaba sin vida Se le dio intervención al médico de policía A la fiscalía de turno A la gente de laboratorio A los que trabajaron en el lugar El médico al revisar el cuerpo Contata que en el homóplato izquierdo Presenta aparentemente una herida de arma de fuego Y a la vez que las prendas que vestía También tenían un orificio En esa misma zona de la herida ¿Tienen alguna hipótesis De que pudo haber pasado con este hombre Si fue un robo o un homicidio? Y hasta el momento se desconoce Lo que si los vecinos Este masculino es desconocido en la zona Y los vecinos no han escuchado Ni peleas, ni disparos, nada ¿Lo pudieron identificar? No, no ha sido identificado Ya que no posee ninguna documentación Pero si la división de homicidios Que se hizo cargo de la investigación Extrajo huellas dactilares Para su identificación ¿Por sus prendas de vestir ¿Pudieron ver si era una persona de la calle? No, o sea Aparentemente humilde Pero si vestía zapatillas Vaquero Y ropa normal, digamos ¿Tenía alguna billetera encima Como para ver si se lo habían asaltado? Un celular Y en el bolsillo tenía 10 pesos Y un encendedor Debido a ir a la gente